Hola, Google Chrome ha cumplido 15 años, fue una travesía muy agradable, además de que el mundo de los navegadores no fue el mismo tras su creación, pues de Chrome se han derivado excelentes alternativas, por lo que para conmemorar el 15to aniversario de Chrome, no vamos a hablar sobre él en lo absoluto. A continuación te presento 10 curiosidades que quizás no sabías sobre Mozilla Firefox, esta quizás varios se la sepan, pero el animalito que vemos en el icono no es un zorro de fuego, ni que fuera Naruto, sino que se trata de un panda rojo, un animalito que se encuentra al sur de China y que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Este posee una coloración rojiza muy parecida a la de los zorros, con la diferencia de que se ve un poco más regordete en cuanto a su figura, pero que por su parecido al zorro, a menudo se lo llama Firefox, sí, ahora todo tiene mucho sentido. Pero pese a todo lo antes dicho, Mozilla suele representar a dicho animal como un zorro, lo cual se puede notar en varios spots publicitarios, esto puede deberse a decisiones de marketing. Esta quizás muchos se la saben, Firefox es una derivada de Netscape, la cual a su vez es una derivada de Mosaic, en los primeros años de Netscape se crearía una pariode de Godzilla, cuyo nombre Mozilla sería en realidad un juego de palabras con el término Mosaic Killer. Este último se debe a que Netscape superaría al navegador de la NSCA durante la década de los noventas, posteriormente este nombre pasaría a la homónima tras el cierre de Netscape, y tras eso se desarrollaría Phoenix, como un navegador con el código recién liberado de Netscape, la cual por problemas con el nombre pasaría brevemente a llamarse Firebird, hasta obtener su nombre definitivo en 2002. Muchos han de saber esta curiosidad, pero pocos han de saber su contexto. Este huevo de Pascua es muy viejo, pues se remonta desde la década de los noventas, sí, de la generación de Netscape. Se trata de los pasajes bíblicos de un libro ficticio llamado The Book of Posila, presten atención. En este libro, se relataría sobre la bestia, la cual tras ser derrotada por un demonio, repartió sus creencias antes de resurgir como el ave fénix. Esta se volvería más poderosa en cuanto a su legión, derrotando finalmente al demonio. Sí, sé que esto parece un texto inventado por el papa para decir que Firefox es del diablo, y que usa Scrum, pero en realidad, estos versos los cuales fueron cambiando con el pasar de los años, se tratan de una tergiversación de la historia real de Netscape y el cómo se liberó su código tras perder terreno contra Internet Explorer, del cual saldría Firefox. Por otro lado, este huevo de Pascua se trata de un supuesto mensaje de paz por parte de una raza de robots, las cuales dicen que no tienen intenciones de hacernos daño, sino de ser nuestros amigos de plástico con quienes podemos disfrutar estar. Además de revelar que han visto cosas que no podríamos creer y que no deberemos morder sus traseros brillantes metálicos. Esto último como una referencia a Futurama, este mensaje de broma fue incluido en 2008 para Firefox 3, y si bien los Mozilla robots también son una invención al igual que el libro de Mozilla, resulta bastante curioso que Mozilla actualmente se encuentre trabajando en proyectos relacionados a la inteligencia artificial. Aunque en realidad, esto hace alusión a robots.txt, un estándar de exclusión de bots creado en la década de los 2000. Sobre los enlaces ocultos y huevos de Pascua que se pueden encontrar en Firefox, hay más, como una página con los nombres de los desarrolladores del navegador, información sobre la compilación o incluso el logo de Firefox. Antes de que existiera la Chrome Web Store, Firefox fue el primer navegador con el cual se podía añadir extensiones, actualmente llamadas add-ons, las cuales si bien en un inicio fueron bastante pocas en comparación a lo de ahora, su número fue aumentando con el tiempo. Esto lo menciono porque recientemente se anunció que Firefox podría ser compatible con extensiones de la Chrome Web Store como extensiones alternativas al igual que Waterfox, además de que es uno de los pocos navegadores para móviles que cuentan con soporte para extensiones de escritorio, la cual volverá en un futuro muy cercano. Sin embargo, dicha compatibilidad no estaría disponible para iOS por una sencilla razón que relataré más adelante. La siguiente curiosidad va a ser un poco más oscura. Durante finales del 2011 a inicios del 2012, se estaba hablando sobre la aprobación de nuevas leyes y tratados comerciales en contra de la falsificación y copia ilegal de varios productos y transmedias en Internet, las cuales fueron llamadas SOPA, PIPA y ACTA. Estas leyes, sobre todo la ley SOPA, tenían como fin el extender el control sobre el copyright en Internet a favor de productoras, distribuidoras, disqueras, entre otras más. El problema con estas leyes es que no estaba esclarecido que sería considerado plagio, piratería o falsificación en Internet, lo que podría provocar un descontrol con el envío masivo de material multimedia como clips de video, ROMs de videojuegos, imágenes e inclusive párrafos de texto con información. Esto provocó una revuelta en Internet, ya que muchos consideraron que la libertad en línea quedaría mayormente restringida, por lo que en protesta, varios sitios web como Wikipedia, Wired, Reddit, Internet Archive, Flickr, Dr. Go, Free Software Foundation y hasta inclusive la propia Google, sufrir un apagón de 24 horas de sus servicios o la inclusión de carteles alusivos a la censura que podrían provocar estas nuevas leyes. Y Mozilla no fue la excepción. Durante dicha época, la página de inicio de Firefox lucía así, con el ícono del navegador cubierto por una barra negra con el lema, Detén la censura. Y en la parte inferior, se podría encontrar un enlace de contacto para uno de los miembros del Congreso. Afortunadamente, las leyes no fueron aprobadas, pero aún así, este no deja de ser un capítulo importante para la tecnología en general. Mozilla estaba haciendo pruebas antes de lanzar Firefox para móviles. Estas versiones de prueba fueron brevemente bautizadas como Fennec, en alusión al Fenneco o Zorro del Desierto. Sí, les dije que Mozilla ignoraría el detalle del panda rojo. En sus inicios, Fennec lucía una interfaz bastante parecida a Opera Mini, de que también se podría encontrar disponible para Windows Mobile 6 y Maimo de Nokia. Sin embargo, también se podía probar en ordenadores con Mac OS X, Windows y, como no, Linux. Pero tras un par de años, finalmente se lanzó Firefox para Android y para Maimo. Pero con iOS pasaba algo diferente. Según las políticas de Apple en cuanto a iOS, solo se podría diseñar navegadores alternativos siempre y cuando no cuenten con ningún motor de renderizado alternativo a WebKit, lo cual no gustó a los desarrolladores de Firefox, razón por la que, en lugar de crear una versión de Firefox para iOS, lanzaron brevemente una aplicación que sincronizaba marcadores, historial y datos de Firefox Inc. en Safari. Por si preguntan, esta política se debe a la compatibilidad con WebView Runtime. Fue hasta 2015 que Mozilla tuvo que ceder y desarrollar una versión de Firefox sin Gecko para iOS, además de Firefox Focus. Es hora de revivir memorias de Vietnam con esta curiosidad, porque en su momento, Mozilla pensó en hacer una versión de Firefox para Windows 8, concretamente para la rama RT. El caso es que esta versión de Firefox estaría no solo adaptada para poderse usar con los dedos, sino que también para funcionar con procesadores ARM, o sea que no tengas que sufrir con Internet Explorer para el caso que hayas comprado estos modelos de Surface. Pero nada salió como lo planeado, ya que estas primeras tablets de Microsoft junto con todo lo relacionado con Windows 8 fue un tremendo fracaso comercial para la marca, por lo que su desarrollo quedó completamente cancelado por falta de usuarios de las versiones de pruebas. Imagina que se te fue el Internet por una falla en el sistema, y justo abriste Firefox para ver por... Digo, para ver por qué el cielo es azul y esas cosas. Pues para distraerte decides juguetear con Firefox y descubres que de la nada se puede abrir una ventana de Firefox dentro de una ventana de Firefox. Sí, como Inception. Para esto, solo había que acceder a este enlace. Sí, lo sé, no hace absolutamente nada. Lo que ocurre es que este truco bautizado como Firefox Inside of Firefox fue descontinuado por Mozilla tras la actualización de Firefox Quantum, ya que no tiene sentido correr una pestaña dentro de una pestaña si no te pones a pensar. Por ahora, la única forma de abrir Firefox dentro de Firefox es a través de DistroZ y una máquina virtual. Vamos con una última curiosidad. Mozilla celebró la liberación de la tercera versión de Firefox con una campaña de descarga llamada Download Day. En esta se incentivó a la descarga masiva del navegador el 17 de junio de 2008 con el fin de volverse el navegador más descargado del mundo en 24 horas. Y como supondrán, la campaña fue un éxito, pues Firefox consiguió alrededor de más de 8 millones de descargas a nivel mundial, convirtiéndose según Guinness en el navegador recién estrenado más descargado del mundo en 24 horas. Marca que todavía no fue superada. Por el momento eso sería todo. ¿Qué curiosidad no sabías hasta ahora y qué otras curiosidades conoces sobre Firefox? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, darme un pulgar arriba y una mandarina. En fin, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!